... Llegó el momento de la jornada tan esperada, porque hace ya bastante tiempo que venimos organizándola. Yo digo venimos, pero en realidad hubo un grupo interesante de colegas que son de la Comisión de Agricultura Urbana y Periurbana, que están conducidas, coordinadas por el colega Marcelo Lerucci, que le han puesto todo el esfuerzo a esto. Así que el mérito de esta jornada, evidentemente, es de ellos. El ambiente periurbano o perirural, depende de qué lado lo mire uno, es como tras la sierra, si uno lo mide acá o de allá, tras la sierra es otro. El caso medio vacío, medio lleno. Exacto. Periurbano o perirural, evidentemente, es un territorio que, si uno lo analiza fríamente, está en una permanente ebullición, un permanente conflicto, sobre todo en algunos lugares, en un poco más que en otro, porque hay una preocupación racional y sentida de cada uno de nosotros, los ciudadanos, los que vivimos en los pueblos, porque el ambiente sea cada vez mejor, evidentemente. Y está bien, y está bien que nosotros nos apoderemos de ese reclamo, así como reclamamos otras cosas, el reclamar por un ambiente cada vez más sano. Lo que creemos es que cuando se plantean las formas de solución, hoy por lo menos en esta estructura que tenemos, lo que hacemos en realidad no es una solución, sino es patear la pelota para adelante. Entonces creemos que estos encuentros de los diversos actores que intervienen en toda esta problemática, son importantes. Son importantes para que podamos establecer precisamente acuerdos. No digo que en este encuentro vamos a establecer acuerdos, pero por lo menos empezamos un camino de acuerdos, porque acá hoy estuvieron representados los municipios, estuvo representado el INTA, estuvo representada la ciencia con la facultad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el poder público del Ministerio de Agricultura, fiscalización, organizaciones de productores como Produco, es decir, municipios también, no sé si lo había dicho, es decir, están prácticamente todos los actores. Le falta un actor que creemos que es muy importante, que también está representado por cada uno de nosotros, que es el ciudadano común, Doña Rosa. Y las inquietudes son fundamentalmente qué pasa con las producciones, cómo hacemos para que las producciones que se hacen en las zonas lindantes a los pueblos, sean lo menos contaminantes posible. Y en eso estamos todos, en eso estamos todos y en eso debemos ponernos de acuerdo. Lo que yo digo es que solucionarlo solamente prohibiendo es un camino que puede ser válido por un tiempito, puede ser válido, pero al cabo de unos años toda una zona, esa zona de exclusión se termina transformando en una zona que evidentemente tiene que tener un uso y el uso más rápido y más rentable cuál es, construcción. Se construye y entonces se vuelve a estirar la frontera. Son parches, no es una solución definitiva que solucione el problema, ni el problema de la gente, de la gente que está allí, que vive ahí, que produce, que trabaja, que vive de eso. Pero exactamente, no soluciona ni el problema de la gente que vive en el pueblo, que somos todos, porque hoy en día prácticamente en el campo no vive nadie, cada uno de los productores también vive en los pueblos y tiene sus hijos en los pueblos y tiene su familia, sus amigos, es decir, lejos creo que está cada uno, en la intención de cada uno es de dañar al otro. Pero también el ciudadano que vive en el pueblo, el que no está relacionado con la actividad agraria, tiene derecho también a reclamar y a pedir que las cosas se hagan mejor. Y en eso me parece que es el punto en donde nos tenemos que poner de acuerdo, hacer las cosas bien, y hacer las cosas bien significa convocar, nuevamente lo reitero, convocar a todos los actores que intervienen en esta problemática, los productores, los profesionales, no solo los ingenieros agrónomos, el resto de las profesiones, porque esto es una cuestión multidisciplinaria, esto no es una cuestión que la resolven los agrónomos solamente, qué proyección tenemos nosotros a largo plazo, qué planificamos, qué ciudades, qué pueblo queremos de acá, a 30 años, a 40 años, qué pueblo van a tener mis hijos, mi nieto. ¿Cómo va a crecer este pueblo? ¿Para qué lado va a ir? ¿Cuál es el lado más conveniente? Bueno, para eso nos tenemos que sentar todos y programar, y decir, este pueblo queremos que sea así, así, vaya para allá, vaya para acá, queremos que produzca esto, y eso es lo que nos está faltando.